Quiero verte más cerca, ya que incluso se está en tu opinión Pienso que tal vez mañana, estar en el mío, o en el mío, o en el mío Pienso que te déjame un día, como si fuera esta noche la última vez Pienso que te déjame un día, como si fuera esta noche bien Pienso que te déjame un día, como si fuera esta noche la última vez Pienso que te déjame un día, como si fuera esta noche la misma vez